Varios artistas se reunieron para la Expo Tattoo 2018 El objetivo es resaltar y establecer el valor que tiene el arte corporal Esa definición de que verdaderamente son artistas los que están haciendo lienzos en la piel Una forma diferente de expresarse pero con mucho valor alrededor del mundo Se reconoció el talento de cada uno de ellos Hay alrededor de 120 artistas del arte corporal Entre ellos los de perforaciones, los de aretes que también tienen un poco de arte corporal Porque todo eso se premia dentro de la convención Hubo invitados especiales que reconocieron la calidad del trabajo La verdad me gusta ver que el arte salvadoreño vaya adelante O sea que hay que apoyarla Yo he hecho, bueno no sé si ya sabes, yo soy de aquí pero yo vivo en el exterior He hecho muchas convenciones Y esta me gusta bastante porque tiene afluencia de gente Se ve que todo el mundo responde, hay una buena cantidad, hay buen talento aquí Y es bonito ver que la gente de El Salvador pues va hacia adelante También hubo mujeres que se destacan por sus estilos únicos Se caracteriza por ser lineal, tener puntos, ser todo con tinta negra Generalmente no se utilizan ni otros colores ni blancos Porque eso es lo que le diferencia por ejemplo de otros estilos como el black and grey Que si se utilizan otras técnicas, otros elementos que se emplean El trabajo que yo hago es más como trama, puntillismo y ese tipo Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión